¡Ey! ¿Qué está pasando allá abajo? Bueno, el director técnico le pide al equipo que feliciten a la nueva compra, pero sus jugadores están molestos. Perdieron. Un mal partido para la nueva incorporación. Definitivamente no pasó nada con el hombre recién llegado. Ningún jugador es mejor que todos juntos. Sin embargo, cuando te destacas en lo que haces, recibirás tu reconocimiento.